Oye, si eres mayor de 16 años y tienes alguna destreza, mira, imitas, bailas, tocas algún instrumento, haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas, eres mago, solo tienes que enviar la palabra TALENTO por texto al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes en el Talent Show de Puerto Rico gana, que el premio es $10,000. Así mismo Facilito envía la palabra TALENTO al 787-420-9020 y participa. Mira Facilito, mayor de 16 años y no tiene límite de edad y el único requisito es que no puede ser profesional. O sea, es un ejemplo, Raimundi no puede competir porque Raimundi es un bailarín profesional, él está descartado, pero todos los demás sí. Y ahora yo estoy listo, nos vamos con nuestra buena gente de NUC University, JD. NUC University Online Division, matrículate ya. Óyeme, obtener una educación universitaria de excelencia, 100% online, si es posible, y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar, el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato o maestría, estudiando a distancia. Matrículate ya llamando al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. NUC University Online Division, por ti, contigo. Vamos con el abecedario, esto a usted le gusta, juegue con nosotros de la A a la Z. Y tengo preparado el primer participante, Edu. ¿Y cómo estás, Eddy? Todo bien. ¿Edwin, de qué pueblo viene? Yaukua. ¿Edwin, eso que tienes en la mano, qué es eso? Tembleke. ¿Es qué? Tembleke. Pégate un poquito al micrófono para escucharte. Tembleke. Tembleke. ¡Oh! ¿Y de dónde usted lo trae? ¿De qué pueblo? Yaukua. ¿Y quién los hace? Yo mismo. ¿Usted hace tembleke? Anda. Anda. ¿Y esos tembleke son para nosotros aquí en producción? Eso hace. Muy bien. ¿Y usted lo hace para vender o lo hace para la familia? Sí, para vender. ¿Para vender? Sí. Muy bien. ¿Usted tiene alguna página de Facebook que nos pueda decir, que se pueda dar, o un teléfono? No, teléfono 787-243-2737. ¿243? ¿2737? ¿Y usted hace los tembleke los hace para echar para adelante? Eso hace. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y usted de Yaukua? ¿De qué área de Yaukua? Barrio Texas. ¿Del barrio Texas? Sí. Del barrio Texas. La gente de Texas allá arriba son buenas. Son buenas. Que repita el teléfono, Edi. 787-243-2737. Muy bien. ¿Esos son los tembleke aquí? Los mejores de Puerto Rico. Los mejores de Puerto Rico. Qué brobole. Qué brobole. Qué brobole. Ay, ay, ay. ¡Ey, ey, ey, ey! Guárdalo ahí. Guárdalo ahí. Edi, gracias por el detalle. Ok. Edi, hay 200 dólares. Hay dos participantes. Estás tú y está María. Uno de los dos se va a llevar los 200 dólares de Nook University. Yo voy a empezar a preguntar desde la A a la Z cosas, artículos, cosas, lo que sea. Y tú me vas a decir con cada letra de la abecedera lo que yo te pregunto. Si no te lo sabes, me dices paso para que tengas oportunidad en la próxima. Mira el tiempo en pantalla. Vas a tener un minuto 30. Preparado, Edi. Sí. Buena suerte, Edwin, de Yaukua. Mira, ya te están llamando. Espérate un momentito. Cógelo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. No, cógelo ahí. Está ahí. Y adiantro, tiene un montón de llamadas ya. Se prendió esto. Tembleque. Hello. Tranquila, mira. O sea, cógela ahí el teléfono y sigue apuntando órdenes. Olvídate. Los vendemos por docenas, por docenas. No, que venga uno de Aguadilla y diga, dame dos tembleques. Y me los trae. Está llamando ahí. De Vieques. ¡Qué rayos! Cógelo, cógelo el de Vieques. Opa, Vieques. Vamos a ponerle 60 segundos a cada uno. Miren que están llamando ahí desde Vieques. Edi, si hay pa Vieques, ¿puede llamarlo a un restaurante o algo? Depende. Depende. La docena, ¿verdad? Una orden grande, una orden grande. Una orden grande. La docena, nueve pesos. Sí. ¿A cuántos vale la docena, Edi? Para saber. La docena, nueve. Y los bots de... ¿Cuánto vale la docena? Nueve. Y los bots de tres onzas a tres dólares. Ok, nueve pesos la docena. Nueve pesos la docena. O sea, que con... Fuera del juego, con... Con cien dólares, ¿cuántas docenas yo me llevo? Multiplica. Nueve. Bueno, son nueve. Son once. Son doce. Son once. Doce la docena. Bueno, a diez... Si fueran a diez pesos eran diez, pero son a nueve. Ajá. Son... Diez docenas. Me encarga diez docenas. Claro. Tienes docenas. ¿Está bien? ¿Para cuándo? Ya existe negocio. Cien pesos. ¿Para cuándo? Eso es fuera del juego. ¿Para cuándo? Tú me lo traes aquí y es para regalarlo para todos los técnicos y para regalarlo a todo el mundo. ¿Está bien? Vamos. Dale, ahí está. Ya tiene diez docenas. Dale. Gracias. Dale. Ya tiene diez docenas. Vamos. Edi, vamos al mambo. Fuera de los cien pesos. Ahora le tiene que ganar a María. Ahora sí. Vamos a ver. Ok. Sesenta segundos. Comenzamos ya. Un continente con la letra A. Paso. Un microorganismo prokaryota con la B. Paso. Árbol nativo de Puerto Rico con la C. Paso. Trastorno de la visión con la D. Paso. Fenómeno astronómico con la E. Paso. Paso. Una ciencia con la F. Física. Estado de la materia con la G. Geometría. Con la G. Geometría. Fenómeno atmosférico con la H. Huracán. Fuego de grandes proporciones con la I. Incendio. Preparación médica líquida con la J. Preparación, ¿qué? Preparación médica líquida. ¡Tiempo! Está ahí. Eddy, pase por allí. Tenemos las once docenas. ¿Está bien? Tenemos las once docenas. Vamos, vamos, María. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes de qué pueblo vienen? San Juan. De San Juan. Oye, María, juego del abecedario, 60 segundos. ¿Está preparada? Sí. Muy bien, María. Tiempo ya. Dime un animal con la letra A. Aves tú. Dime una rama de la ciencia con la B. Biología. Elemento químico con la C. Ciencia. Una enfermedad con la letra D. Dermatitis. Cuerpo de agua con la E. Paso. Lugar donde encuentras medicamentos con la F. Farmacia. Lugar donde se encuentran los planetas con la G. Paso. Ya ganaste, María. Te llevaste los 200 dólares. Ya te ganaste los 200 dólares. ¡Sobé! ¿Tienes dinero en efectivo ahí, Adolfo? Que mandamos a comprar unas once docenas. Mandamos a comprar once docenas. Hay línea de crédito. ¿Verdad, Eddie? Que hay que darle un depósito. Para las once. Mandamos a comprar las docenas. Suelta, suelta, suelta. Oye, está bollante la carterita. Está bollante. Está preñada. No hay crédito, aplauso. Vale, con 100 pesitos para... Mira que si tiene plan de pago, preguntó el productor. Ahí está. Ya está. Oye, papi. Estás en los de arriba. Eddie. Mira, María, te llevaste 200 dólares. Gracias a Nukie University. Muchas felicidades. Eddie. Once docenas. Ahora cuadramos para que me las traigas aquí a Telemundo. ¿Está bien? Perfecto. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Eso. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el carrito de compra. Iraida, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya. Óyeme, Selecto Cicloro. Limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al estoy original que ofrece desengrase profundo. Quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Tu aliado en el hogar, hecho en Puerto Rico. Iraida, ¿cómo estás? Ahora sí. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Iraida. Yo tengo el carrito de Selectos. Vamos a llevar el carrito para Bayamón. Sí. Venga. ¿Usted quiere lanzarlo? ¿Quiere que traiga a alguien aquí? ¿Qué usted quiera hacer? Cuénteme, Iraida. No, tengo dos pendientes. ¿Tiene dos pendientes? Sí. Y dígame el que usted entiende que sea mejor. Jace. Jace. ¡Oh! Que Jace es mejor que Finito. ¡Ah! Jace, ven, papá. Tenía dos pendientes. Era Finito. Jace o Finito. ¿Y quién es mejor? No. Los dos. Los dos. Ah. Ok. Dale, Jace. Bueno, vamos a ver porque Jace estaba medio malito con la segunda vacuna. Vamos a ver cómo está hoy. Jace. Mi amiga. Vamos a ver. A la cuenta de tres. A la una. A la Jace. Voy a ti. A la dos. A la Jace. Y a la tres. Dale, Jace. 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 Finito. Te la voy a dejar porque tiene la vacuna. Lo tiene malo. No. Hay una excusa razonable. Hay una excusa. Adolfo. Adolfo. Te dije ahorita que te tenía una sorpresa para ayudarte. Porque no te he visto como muy activo. Ya bajé. Ya yo empecé. Ya bajé como 100 pesos. Ya bajaste 100 pesos. Pero... Mira la apuesta que vamos a hacer. Mira la apuesta. Vamos a verla. Vamos a verla. ¿Pero cómo va a ser? Hay truco aquí. Quédate tranquilo, tranquilo. Mira para arriba. Mira para el frente. Quédate ahí. 2,65.8. El peso de Alex DJ. En vivo. Adolfo, un peso 2,65. Calculando, está calculando. Está lustradito los zapatos. Qué nervios. 1,67. O sea, te gané por 100 libras. 1,67. Esta es la competencia. Yo, 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 tengo que subir en masa muscular 12 libras. Y Adolfo tiene que bajar 12 libras no en masa muscular. Y entonces, como te he visto, como que te he visto no muy activo, porque ya yo empecé, ya yo empecé. Te traje a mi alma secreta. ¡Oh! A mi personal training, la doctora Somaira. Ven para acá, Somaira, ven para acá. Necesitamos ayudar, Somaira. ¡Eso! Adolfo. Somaira, tenemos un reto. Primero, primero que todo, por encima, porque hay muchas personas en su casa, y ahora lo hago en son de en serio, que como Adolfo quieren bajar unas libras por salud. ¿Qué puede hacer Adolfo para empezar? Primero, comenzar a comer sanamente. Hacer continuidad de comidas, 6 veces al día, comidas pequeñas, balanceadas en sal, aceite y tomar mucha agua. Todo eso no lo hago. Ok, ¿y lo otro? Hacer cardiovascular, ejercicio cardiovascular, caminar por lo menos entre 30 a 45 minutos todos los días. Muy bien, ¿y qué pasó? 30 minutos sí lo estoy caminando. Un poquito más. Adolfo, el reto son mil dólares. Si yo gano, Adolfo tiene que dar mil dólares a la Fundación de Ciegos de Puerto Rico, Somaira, lo estamos haciendo por eso. Y obviamente, si yo pierdo, pues yo doy el dinero. Somaira, ¿qué yo tengo que hacer para subirle masa muscular? Comer mucha comida, pero comida sana, comida limpia de 6 a 10 veces al día. Sana. Sana. Limpia. Limpia. ¿Y el ejercicio? Y el ejercicio, pero más que el ejercicio, el descanso, alimentación y descanso. Hay un problema. Mira, esa misma bicicleta que tú trajiste el otro día, Somaira, el primer día había lucido encima de ella. Ya yo ni sabía dónde estaba. Vamos a hacer algo, Somaira. Tienes que ponerle Adolfo desde ya ahora, desde mañana en adelante, todos los programas los tiene que producir encima de la bicicleta al lado. Dile, Adolfo. 45 minutos. Ese es el compromiso. En el show, en el show de la bicicleta. Wow. Ahí está. Está. Muy bien. Yo trabajo con la alimentación y usted trabaja con el cardio. Muy bien. Somaira, ¿dónde te podemos conseguir? En Quality Training, SHMD, en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en Ceiba. En Ceiba. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, Somaira, por estar con nosotros. Adolfo, cojale en serio. Vamos a una pausa. Vengo ya a esto en Puerto Rico, gana.